Rosa de mi tierra, rosa de mis sueños ¡Mueve mi negrita linda! ¡Como la hace! ¡Como la suena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, Rosita, flor de mi vida, dame tu corazón El encanto de su conquista, fuente de inspiración Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré Es el razón de mi vida, que nunca olvidaré Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré Es el razón de mi vida, que nunca olvidaré Es el razón de mi vida, que nunca olvidaré Es el razón de mi vida, que nunca olvidaré ¡Ay, Rosita, flor de mi vida, dame tu corazón! ¡Ay, Rosita, flor de mi vida, dame tu corazón! Sin ti no viviré, sin ti yo lloraré, él es razón de mi vida que nunca olvidaré ¡Suscríbete al canal! 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 Negrita Alegra, los demás bajos Dame, dame, dame tu corazón Pasequita de mis amores Dame, dame, dame tu corazón Pasequita de mis amores Ay sí, ay no, no me digas no te quiero Ay sí, ay no, no me digas no te quiero Quise olvidarte y no puedo más Entrujando esto es por ti Quise olvidarte y no puedo más Entrujando esto es por ti Ay sí, ay no, no me digas no te quiero Ay sí, ay no, no me digas no te quiero Ay, ay no, 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 no te quiero Ay sí, ay no me digas no te quiero Vamos bailando todos alegres, ritmo de caporal Vamos bailando todos alegres, ritmo de caporal Vamos bailando todos alegres Vamos bailando todos alegres, ritmo de caporal 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 Tú lo rechazas Pues otro amor buscaré Sabes que te quiero, que sin ti vivir no puedo Sabes que mi vida toda entera la daría por ti, por ti Quizás te di demasiado, más de lo que pude darte Y los celos que he sentido, hasta el alma me ha negado Amor, amor Pero el amor Pero el amor un día se acaba Y con el amor un día se acaba Y con el tiempo por siempre se marcha Y con el tiempo por siempre se marcha Si hoy mi cariño Si hoy mi cariño, tú lo rechazas Pues otro amor buscaré Pues otro amor buscaré Pues otro amor buscaré Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por el mejor carnaval del mundo Por mi tierra linda Bolivia Por mi virgencita santa Por mi virgencita santa Esa chinito baila hasta amanecer ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Ay, cecita de mi vida! ¡Por amor! ¡Vale a ti, Sanegro! ¡Así, Patricita! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, Germán! ¡Esa culpa! ¡Como siempre! ¡La morenada se baila así! ¡Al chaval tú lo mejor! ¡Con sentimiento y cariño no duro! ¡Y con amor! ¡Vale a ti, Sanegro! ¡Vale a ti, Sanegro! ¡Vale a ti, Sanegro! ¡Math god Алtería! Quiero tenerte justo a mi corazón Para amarte, adorarte y siempre Como chance a servir ¡Por de los Andes! Quiero tenerte justo a mi corazón Para amarte, adorarte y siempre Como chance a servir ¡Por de los Andes! En el carnaval de Oruoro ¿Hay seximia? Te voy a encontrar Carnaval Para amarte Morenita de la ación ¡Arg Amado un mejor! En el carnaval de Oruroa y Cecilia te voy a encontrar, carnaval para amarte morenita de la central. Esas poderosas bandas, con sentimiento, esa comadrita carni, así, muévela, muévela. Esa, jefazo, dale Alex, de corazón. Esa, Gonzalo, así, así se dirige a la morenada. ¡Vamos, papá! ¡Fuerza, pagamón! ¡Que suene la Real Imperial y la Bolivia! ¡Así se cita, baila, baila! ¡Vamos, papá! 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 En el carnaval de Oruroa y Cecilia te voy a encontrar, carnaval para amarte morenita de la central. ¡Vamos, papá! 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 ¡Adiós! Amor rosa Palomita, amor rosa Palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita Amor rosa Palomita, amor rosa Palomita ¿Quién te parió tan bonita? Ay, para mi compañerita Música Canto, bailo, me divierto, como para que me muera Tan cortita es esta vida, ay amorosa palomita Canto, bailo, me divierto, como para que me muera Tan cortita es esta vida, ay amorosa palomita Así que, con amor, ay amorosa palomita Canto, bailo, me divierto, como para que me muera Así que, con amor, ay amorosa palomita Zambita y color canela, Zambita y color canela El lucero de la mañana, ay amorosa palomita Zambita y color canela, Zambita y color canela El lucero de la mañana, ay amorosa palomita Amorosa palomita, amorosa palomita Quien te parió tan bonita, ay para mi compañerita Amorosa palomita, amorosa palomita Quien te parió tan bonita, ay para mi compañerita Amorosa palomita, 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 ay para mi compañerita En la lejanía encuentro notas de mi canción Y por los caminos veo paisajes de mi nación Estoy muy dichoso a las bellezas de mi país Pero estando lejos, patria querida, siento nostalgias, quiero llorar, hago promesas en la lejanía, por tu grandeza quiero llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero estando lejos, patria querida, siento nostalgias, quiero llorar, hago promesas en la lejanía, por tu grandeza quiero llorar. Pero estando lejos, patria querida, siento nostalgias, quiero llorar, hago promesas en la lejanía, por tu grandeza quiero llorar. Gracias por ver el video. Yo quiero bailar antes de morir en el carnaval. Yo quiero bailar antes de morir en el carnaval, en la tierra de los Zulus, en la gran central. Yo quiero bailar, yo quiero cantar, en el socapo. Yo quiero bailar, yo quiero cantar, con la morenada del amor. Yo quiero bailar, yo quiero cantar, en el socapo. Yo quiero bailar, yo quiero cantar, con la morenada del amor. Yo quiero bailar, yo quiero cantar, con la morenada del amor. Yo quiero bailar antes de morir en el carnaval Yo quiero bailar antes de morir en el carnaval En la tierra de los hulus, en la gran central Yo quiero bailar, yo quiero cantar en el socavón Yo quiero bailar, yo quiero cantar con la morenada del amor Yo quiero bailar, yo quiero cantar en el socavón Yo quiero bailar, yo quiero cantar con la morenada del amor Yo quiero bailar, yo quiero cantar en el socavón Yo quiero bailar, yo quiero cantar con la morenada del amor Yo quiero bailar, yo quiero cantar en el socavón Yo quiero bailar, yo quiero cantar Amor de nada del amor Tus ojos me dicen cosas que nunca pudiste hablar Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores Tus ojos son perlas que en el fondo de mi corazón Conservo en un cofre, cual tesoro de mi ensueño Conservo en un cofre, cual tesoro de mi ensueño Bella fuente de pasión, he bebido de tu mirada Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor Cristalinas ilusiones que apagaron mi Пот�� de amor Tus ojos me dicen cosas que nunca pudiste hablar Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores Tus ojos son perlas que en el fondo de mi corazón Conservo en un cofre, cual tesoro de mi ensueño Conservo en un cofre, cual tesoro de mi ensueño Bella fuente de pasión, he bebido de tu mirada Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor ¡A bailar todo se dijo con hacha! ¡Así! ¡Mirrosas de abuelita! ¡Viendo las camisitas! ¡Hacha! No quiero que llores, me gritan, recordando mi amor En brazos de otro te visto, por eso me amargo No quiero que llores, me gritan, recordando mi amor En brazos de otro te visto, por eso me amargo Por ti voy a llorar, por ti voy a sufrir Si en brazos de otro te visto, por eso me amargo Por ti voy a llorar, por ti voy a sufrir Si en brazos de otro te visto, por eso me amargo Por ti voy a llorar, por ti voy a sufrir Si en brazos de otro te visto, por eso me amargo Por ti voy a llorar, por ti voy a sufrir Si en brazos de otro te visto, por eso me amargo ¡Seguimos, seguimos! ¡Así! ¡Alegría! ¡Mirrosas de abuelitas! ¡Así! 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 ¡No te vayas, no te vayas, mi amor! ¡No te vayas, mi amor! ¡Aplausos de corazón! Si del milagro te vas, te arrepentirás, te arrepentirás Si del milagro te vas, te arrepentirás, te arrepentirás Porque nadie te amará como te amo yo, como te amo yo Porque nadie te amará como te amo yo, como te amo yo Si tú decides volver, no te esperaré, no te esperaré Si tú decides volver, no te esperaré, no te esperaré Porque a mi lado tendré, y a otro querer, y a otro querer Porque a mi lado tendré, y a otro querer, y a otro querer Aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu falso corazón Aunque digas que tú me quieres, aunque digas que tú me adoras He perdido la esperanza de tu falso corazón Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer? Eso es tan mal, que no me quieras mi dulce piel Eso es tan mal, que no me quieras mi dulce piel Eso es tan mal, que no me quieras mi dulce piel Eso es tan mal, que no me quieras mi dulce piel Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Suscríbete al canal! Besos, 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 besos. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar, algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón. Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Alguien día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Haz ya! Somos un mismo destino Ay palomita, si tú no me amarías Mi vida se acabaría ¡Haz ya! Somos un mismo destino Ay palomita, si tú no me amarías Mi vida se acabaría Somos un mismo destino Ay palomita, si tú no me amarías Mi vida se acabaría Ay palomita, si tú no me amarías Florcita que has nacido Ay palomita, alegría muy divina Como la luz de este día Florcita que has nacido Ay palomita, alegría muy divina Como la luz de este día Somos un mismo destino Somos un mismo destino Si tú no me amarías Si tú no me amarías Mi vida se acabaría Música 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 Pielcita color canela, ay palomita Si tú te marchitarías, mi vida se acabaría Pielcita color canela, ay palomita Si tú te marchitarías, mi vida se acabaría Pielcita color canela, ay palomita Ola la 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 la, la 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 la, la 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 Woo! ¡Gracias! 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 Si te vas mi guitarra nunca más cantará noche a noche yo soñando tu cabello alborotado si te vas habrá razón para vivir si te vas que me queda en la flor de primavera si te vas la soledad vuelve hacia mí las cosas que quedan en mi casa todos me hablarán de ti y de noche no tendré consuelo solo esperando si vendrá si te vas que me queda de la flor de primavera si te vas si te vas no hay razón para vivir si te vas que me queda de la flor de primavera si te vas la soledad vuelve hacia mí si te vas que me queda de la flor de primavera si te vas la soledad vuelve hacia mí si te vas que me queda a la flor de primavera los abuelos los abuelos a la corredad los abuelos el abuelo La cultura es bailar la morenada, la cultura es chayar la pachamama, la cultura es la chicha de mi cochala, la cultura es la coca de los cocanis, la cultura es la yajua de mi charquecán, la cultura es el chayro de mi cholita, la cultura es la lengua quechua y aymara, la cultura es mi huar, mi ojos de llama. Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cullicapital, nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, a cullicapital. Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cullicapital, nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, a cullicapital. Nuestra productiva no se compra ni se vende, no se vende, no se vende... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchicapital. Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres acullicandón. Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchicapital. Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres acullicandón. Nuestra cultura no se vende, no se vende, no se vende, no se vende. Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchicapital. Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres acullicandón. Nuestra cacha cultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchicapital. Nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres acullicandón. Nuestra cultura no se compra ni se vende, no se compra ni se vende, no se compra ni 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 se compra Palomita de mi vida, maipica en Kikunarkama Yo solito sufriendo y yo solito llorando Yo solito sufriendo y yo solito llorando En la punta de aquel cerro pagas, juegan con el viento En la punta de aquel cerro pagas, juegan con el viento Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento ¡Viva, viva, 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 viva ¡Hey! 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 Y otra leña de mi vida me pica aquí una cama Y otra leña de mi vida me pica aquí una cama Yo solito sufriendo, yo solito llorando Yo solito sufriendo, yo solito llorando Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata Si el burro tuviera plata con el buro se casara Si el buro tuviera plata con el buro se casara Como siempre ¡Hacha! ¡Alto! ¡Siempre! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Felices! ¡Ay la la! ¡Ay la la! ¡Suscríbete al canal! ¡Los los diablos lujos! ¡Estadioblada! ¡Milenaria! ¡Rumbo a Fucamón! ¡Las de Fabián! ¡Con fe y devoción! ¡A la Virgen del Sucamón! ¡Aza muchachos! ¡El Buso Loco! ¡A la Virgen del Sucamón! ¡A la Virgen del Sucamón! Todos con devoción y felicidad Volver un año más Con la esperanza de llegar a total Ay, mi fiesta que me daría Esta promesa cumpliremos Volverá tu templo a la mitad Todos con devoción De la fe, donde eres hoy Diablo, el duro sozoró Con alegría y mucho corazón La fe, donde eres hoy Con alegría y mucho corazón La fe, donde eres hoy De la fe, donde eres hoy Diablo, el duro sozoró Con alegría y mucho corazón La fe, donde eres hoy Con alegría y mucho corazón La fe, donde eres hoy Con alegría y mucho corazón La fe, donde eres hoy Es si, Lorena Fuerza Alejandrina Es si, Bianquita y Andreita Esa Danielita Alemán Esos muchachos Margarita Alejandro Triste ángel Alegrarse ahora ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Sí, señor! ¡Oce minuto! ¡Este es la fe, donde eres hoy! ¡Saltado! 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 ¡Con más alegría! ¡Esos diablos, del acero! Ese ángel triste Con más alegría Esa toma, muchachos Así, 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 así Amorcito de mi vida Recuerdos de adoración tengo De los años que pasamos Cuando juntos bailamos Te quiero, tú me decidas Ya como yo te escondía Y aquel beso que nos dimos Yo nunca lo olvidaría Recuerdos de grabados en mi corazón Ay, mi chingazo, país No te olvides, no te olvides Desde tu amor Lindo ferroviario soy yo Recuerdos de grabados en mi corazón Ay, mi chingazo, país No te olvides, no te olvides Desde tu amor Lindo ferroviario yo soy Soy ferroviario del corazón Ay, mi chingazo, país Ay, mi chingazo Goza, goza Ese ángelito triste Ay Así, así, así Ay, mi chingazo, país Goza Los vamos Felices Los diablos Escucha, linda morenita Mi canto del corazón Tengo en el alma Tengo en el alma Una pedida Que me llena de pasión Bailando morenada Quiero sentir La alegría de vivir En la fiesta de mi tierra Quiero gozar Morenada sin igual Bailando morenada Quiero sentir La alegría de vivir En la fiesta de mi tierra Quiero gozar Morenada sin igual Con los gachas yo cantaré Con los gachas yo bailaré Y con Aida la más hermosa Como una rosa Mi pego olvidaré ¡Cacha, bailo, mejor! Con los gachas yo cantaré Con los gachas yo bailaré Y con Aida la más hermosa Como una rosa Mi pego olvidaré ¡Vamos, vamos, vamos! José, José, baila, baila, esto es... ¡Machamal, tú lo mejor! Escucha, linda morenita, mi canto del corazón Tengo en el alma una venita que me llena de pasión Bailando morenada quiero sentir la alegría de vivir En la fiesta de mi tierra quiero gozar, morenada sin igual Bailando morenada quiero sentir la alegría de vivir En la fiesta de mi tierra quiero gozar, morenada sin igual Con los gachas yo cantaré, con los gachas yo bailaré Y con la ira la más hermosa como una rosa a mí que no olvidaré ¡Machamal, tú lo mejor! Con los gachas yo cantaré, con los gachas yo bailaré Y con la ira la más hermosa como una rosa a mí que no olvidaré ¡Machamal, tú lo mejor! A mí que era linda, es tu hermosa como una rosa Esa chimita Rosa, la rosa La de moreno, así, así, así Como siempre, esto es ¡Cacha, bánculo, mejor! 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 ¡Cachamán, tú lo mejor! Tierra Boliviana, tierra linda de mi corazón, si me alejo de tu lado, solo santo yo me iré. Tierra Boliviana, tierra linda de mi corazón, si me alejo de tu lado, solo santo yo me iré. Vaya donde vaya, aires de mi tierra, por sus polonadas, Bolivia viva mi nación, vaya donde vaya. Vaya donde vaya, aires de mi tierra, por sus polonadas, Bolivia viva mi nación. ¡Cachamán, tú lo mejor! ¡Cachamán, tú lo mejor! ¡Cachamán! ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Amor mío, si tú quieres yo te pago, pero nunca, nunca me olvides. ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Palomita de mi vida, por ti siempre llorando. ¡Ese Moreno suena la batalla! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, así! ¡Gracias! ¡Gracias! Amor mío, mi vida no vale nada si tú no estás a mi lado. Amor mío, tu padre es celoso, tu madre es celosa, te han de casar con otro. Tu padre es celoso, tu madre es celosa, te han de casar con otro. Amor mío, tu padre es celosa, te han de casar con otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!